Aunque te mueras, y no estaré Aunque te mueras, y no estaré Aunque te mueras ¡Hey! Y sigue la fórmula Los polis, alegría y sentimiento Ah, esta vez me viniste a buscar el hogar Nada que ver ni mi tica Esta vez te vengo a decir adiós ¿Me entendés? ¡Adiós! ¿Por qué tuviste que aparecerte? En el momento menos indicado ¿Por qué? Justo cuando estabas solo ¡Por qué! Un día más sin verte Otro día sin tenerte No quiero más excusas sin explicación Sigues con tus mentiras Y con tus ironías No quiero seguir sufriendo por tu desamor Olvídate de los besos de amor Olvídate de todo lo que pasó Olvídate de las noches de amor Olvídate que un día yo vi tu amor Olvídate de los besos de amor Olvídate de todo lo que pasó Olvídate de todo lo que pasó entre tú y yo Creí tener la mitad perfecta para compartir mi vida La mitad que me faltaba Pero no Tenías muchos pretendientes Y eras a mí Al que menos tiempo me dedicabas No me quisiste Y no hay más historia Y hasta Porque una cosa es querer Y otra Otra es amar Y el estilo En el 2014 Con nuestro Santo ritmo ¡Sí, sí, sí! Mi amor Me has ido Me has dejado Mis días son tristes Recordando lo hermoso que había sido Y ahora ¡Se ha acabado! Hoy quiero tomar Hoy quiero brindar Por olvidarme de aquellos besos y sus recuerdos Porque ella ya se fue Hoy quiero tomar Hoy quiero brindar Hoy quiero brindar Por olvidarme de aquellos besos y sus recuerdos Porque ella ya se fue Porque ella ya se fue Solo sé que me dejó Sin motivo y sin razón Solo sé que engañó A este pobre corazón Pequítere ¡Suscríbete! ¿Cómo se olvidar? ¡Pequítere! ¿Cómo se olvidar? Como se olvidar Y si no puedo soportar este maldito amor Ya fuiste, ya perdiste ¡Oye, diablita! ¡Cómo te amo! ¡Me grita linda! ¡La Luz Producciones! ¡Internacional! ¡Los del Barrio! ¡Los del Barrio! Te marchaste, te burlaste Porque tú sabías que mi corazón Solo sabe amar y querer Ahora dime, ¿cómo te olvido? He prometido no llorar Ni una lágrima más por ti De mi mente voy a borrar El amor que siento por ti Aunque sé que sufriré Pero voy a ponerme fuerte ¿Para qué voy a insistir? Si tu amor por mí no siente Voy a romper tus fotos El regalo que me hiciste ¿Para qué voy a guardarlo? Si tu amor ya no existe